¡Vamos! Simplemente porque esta mierda me encanta y no dejaré de escribir Porque estos mis nervios calman, elimino los prejuicios que esta cultura encierra Y lo hago como siempre escribiendo una nueva letra Quemando energía y nervios por una pasión Demostrando lo que siento en una simple canción De noche escribo versos sentados en mi habitación Para poder grabarlos y saciar esta pasión Sabiendo que por lo que vivo y sintiendo lo que escribo ¿Quién carajos eres tú para decirme que no existo? Estoy delante del micro, mis hermanos alrededor La base está sonando al ritmo de mi corazón Estoy con Lauge, el verde, con Gaby, con Gastón Rapeando en un tema siempre desde el corazón Para todos aquellos que disfruten la canción Y se tumben en sus pechos hasta que sientan la presión Se dice lo que se siente, se dice lo que se piensa Son cuatro formas de expresarse y no hay barrera Miremos lo que nos queda porque no hay quien no pueda El límite lo pone uno mismo aunque nos quiera Con esto siento libre mi existencia, es la verdad Es que mucha pena tal que haya quien la quiera ensuciar La cultura es una sola y unida tiene que estar La libertad de expresión no se paga con nada más, no No importa si esto es nuevo, viejo, lo que sea Si sabes lo que haces, es el porqué, que es la manera De liberar tu espíritu, vivirlo con el ímpetu Para hacerlo solo estás tú y no habrá nadie más que tú Hip hop entrada y no quiero ver la salida Mi rap conciencia que te enseña a ver la vida Respeto siempre compañeros y colegas Mi fin personal es hacer que esto crezca Punisher con la rima se entromete, se mete En esta canción, en este timpón entre nosotros siete Cinco en seis de nivel, más la lapicera y el papel Esto es rap de Uruguay y el nivel incrementa Así que atento, lo que nos falta de vestimenta Lo compensamos siempre con talento Ya que el rap, no solo ropa ancha Escuchar como Punisher la rima siempre las engancha Para esos raperos que hablan de hip hop Y se visten como si fueran cantantes pop Me di cuenta que esto no lo haces por pasión Al rimar en una canción no te sale del corazón Guacho si lo haces por facha, dedicate al reggaeton Sé que soy chico, rap aplico, ni me complico Entonces te explico que el hip hop es una forma de vida Si estás en ella por plata, yo mismo te doy la salida Con la rima más completa, neta que llego a la meta Mi manera de rastear no es berrita Punisher rimando y quebrando a los caretas A esos falsos en sí que se creen profetas Hablando solo tonterías, cantando y rimando solo mentiras Para mí esto no es extraordinario Tómenselo tranqui, el hip hop es de los yanquis Pero lo nuestro es cultura del barrio Si esto les sorprende, el verdadero en sí es el que nunca se vende Siguiendo sus principios, en barrios, plazas en varios sitios Punisher con clases sobre esta base Siguen los compases con rimas y frases Esta va para el enrique, solo habla de dinero Vos podrás tener plata, pero de cabeza cero En esto soy nuevo, pero si me centro puedo Mi único rival soy yo mismo Si no me supero, me hundo en el abismo Si siempre dice que eres de la calle y te crees el más hardcore Es porque nunca lo fuiste y tienes mucho rencor Yo siempre apuesto por el rap consciente y poesía buena También apuesto aquel que en el papel escribe sus penas Vos escuchas rap, ahora que es la tendencia Yo vivo hip hop en plena adolescencia A tus letras le faltan contenido y conciencia Falta de vivencia Cada vez que escribís, vos firmás tu sentencia En cambio cuando yo escribo, yo cuento lo que veo y lo que vivo Aunque me caigan me levanto y sigo Exijo que es una forma de ser y es mi mejor incentivo Esta cultura es urbana, doble H en toda la barriada El rap en mi parlante suena desde la mañana Subo el volumen, subo el nivel Sobre el papel, yo me expreso en él Vos sabés, vos lo ves, acá se muestra como es No se aparenta, no se trata de la vestimenta Somos poetas, en mi libreta hay hojas llenas de borrones De ideas que cruzan mi mente y forman canciones Intentos fallidos por montones Pero se llenan los renglones Sin censura ni restricciones No queremos de dos acusadores No somos delincuentes, somos artistas Escribiendo o improvisando sobre una pista Defendiendo nuestro punto de vista Somos maestros de ceremonia No buscamos hacer historia ni la gloria Si no va a expresarnos de cierta forma Siempre real, esa es mi norma Ni la vieja ni la nueva Todos somos de la misma escuela Que va dejando su secuela Y por eso perdura esta cultura Yo le agrego mi pizca de locura Respetá, esto no es basura Es trabajo arduo y horas de dedicación Lo digo con emoción Rap es mi pasión